Dejemos estos dos puntos como punto de partida. Todo estudio, explicación o comportamiento humano que ignore cualquiera de los dos puntos va mal, ¿verdad? Yo digo que Cristo es Dios, lo de hombre, eso va mal, no se puede, ni se dice Dios y hombre a la vez. Igualmente Dios e igualmente hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. Y cuando yo digo, no, Cristo es hombre, lo de Dios, que es la moda de hoy, Cristo es hombre, lo de Dios no lo veo, esto va mal, tomas un camino que no pasa, por ahí te perderás. Hay que partir de las dos cosas afirmadas conjuntamente, ahora diremos cómo, acudiendo a dos otros concilios. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La afirmación que digo que es de punto de partida, que no nos podemos quedar ahí, sino que hemos de caminar, y de hecho la iglesia ha caminado desde ahí durante, pues, 1700 años, sí que hay que decir una cosa muy importante antes de pasar. Fíjense, entonces, según lo que acabamos de ver, se puede afirmar a Dios a expensas del hombre, ¿verdad? Entonces tenemos el docetismo. O se puede afirmar al hombre a expensas de Dios, a ser el hombre grande y Dios apenas en Cristo. O a ser el hombre, Dios grande y el hombre pequeño en Cristo. Se puede afirmar al hombre a expensas de Dios y tenemos el adopcionismo. Cristo es solamente adoptado por Dios, pero no es naturalmente Dios. Pero fíjense que bien. Cuando he dicho que los viejos cristianos, digamos la derecha por decir una palabra que no suena bien, pero se entiende. Cuando la extrema derecha dice Cristo es Dios, lo demás ya lo arreglaremos. Esto es derecha, ¿verdad? Y suena bien. Cristo es Dios. El cristiano afirma la divinidad de Jesucristo. Curioso que San Juan dice, el que niega la humanidad de Cristo es el anticristo. El que niega la humanidad, no la divinidad. Bueno, pero la derecha afirma la divinidad y lo del hombre le queda pequeño. Entonces el Cristo sí que padeció Cristo, pero sabía que iba a resucitar y Dios lo sostenía por debajo sin que nos demos cuenta. O al revés. Cristo es verdadero hombre. Es un genio de la humanidad. Se dice muchas veces, el primero de los hombres, el primer genio de la humanidad. Lo de Dios, hombre, lo de Dios. También lo era Buda o también lo de Dios, dejémoslo. Cristo es hombre. Bueno, entonces el adopcionismo. Fíjense, si la derecha afirma a Dios en menoscabo del hombre, ¿qué significa? Que el hombre queda empequeñecido. Sí, sigamos. El que sale perdiendo es Dios. ¿Por qué? Porque si yo afirmo a Dios en menoscabo del hombre, estoy diciendo que si Dios no existiera, el hombre sería más grande. Dios es en menoscabo del hombre. Aquí está el origen del ateísmo moderno. Pero quiero insistir en ello porque, fíjense, no se ve cuando se hace una afirmación así lo que puede venir por debajo, ¿verdad? Las consecuencias. Cristo es Dios y hombre. Muy bien. Yo afirmo, vamos a ver, si hay que escoger, pues escojo esto. Cristo es Dios ante todo. Dios ante todo. Lo del hombre. Pues si afirmo a Dios en menoscabo del hombre, ¿quién sale perdiendo? El hombre, en un primer término, pero cuidado. Si yo afirmo a Dios y el que sufre es el hombre, entonces estoy diciendo que la afirmación de Dios es sufrimiento del hombre. Alejemos a Dios y seremos felices. Esto es el origen del ateísmo moderno. Dios estorba, alejémoslo. Yo lo afirmo tanto que lo de hombre, mira, lo de hombre me sobra, ¿no? Dios. Ah, ¿ves? Entonces Dios estorba al hombre. Y viene la revancha, si Dios estorba al hombre, yo afirmo al hombre y basta. Entonces, fíjense, la afirmación de Dios en menoscabo del hombre conduce al ateísmo, lo contrario de lo que parece. Y ahora vamos al revés. Y la afirmación del hombre, los otros dicen, Cristo es un genio. Lo de Dios, ya lo ven, la afirmación del hombre en menoscabo de Dios, ¿a dónde conduce? A la destrucción del hombre. Porque si yo afirmo al hombre y alejo a Dios, es que el hombre no tiene que ver con Dios, en pequeñezco del hombre, porque el hombre tiene que ver con Dios, tanto que Dios le pertenece en totalidad. Cuando yo afirmo al hombre en menoscabo de Dios, el que sale perdiendo es el hombre. Afirmo al hombre en menoscabo de Dios, el que sale perdiendo es el hombre. Porque estoy diciendo, el hombre se puede valer solo, con lo cual estoy diciendo que con que el hombre logre la medida del hombre ya es un hombre. Cuando la verdad es que el hombre solamente es hombre cuando logra la medida de Dios. Entonces, en Nicea, esto se dijo, se dijo con cuatro palabritas hace mil setecientos años. Nos damos cuenta. Repito por última vez. Se trata del equilibrio que ahora vamos a ver. Esto ha de estar equilibrado. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y el que sea verdadero Dios no daña para nada al hombre. Y el que sea verdadero hombre no daña para nada a Dios. Las afirmaciones heréticas de los dos extremos. Afirmar a Dios dañando a expensas en menoscabo. Afirmar a Dios en menoscabo del hombre. ¿Qué? Que sale el hombre perdiendo, como lo hemos menoscabado. Un momento, eso sí, pero es que hay más. La cosa es cíclica. O sea, afirmar a Dios en menoscabo del hombre, al final, daña a Dios porque el hombre que se siente menoscabado, aleja a Dios de sí. Segundo, y afirmar al hombre en menoscabo de Dios, daña a quien a Dios. Claro, menoscabo de Dios, ya está menoscabado Dios. Un momento, afirmar al hombre en menoscabo de Dios, daña a Dios. Pero, al final, la piedra en boomerang vuelve sobre el hombre. El afirmar al hombre en menoscabo de Dios, menoscaba a Dios. Pero, al final, destruye al hombre. Porque afirmar al hombre, prescindiendo de Dios, es decir, el hombre se basta a sí mismo. Es tan pequeña su dimensión que él es su dimensión. En cambio, la verdad es que el hombre es de tal categoría que sin Dios no puede llegar a ser hombre. Luego, hay que poner el equilibrio. Bien, dejemos de insea, pues, en paz, que dice así. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero, ¿y esto cómo puede ser? Y ahora vienen dos concilios, explicados el otro día, que ya nos llevan a las conclusiones de hoy. 431, Éfeso. Insisto, para aquellos que quieran lucirse. Y 451, Calcedonia. Éfeso tiene un coriceo que es Nestorio, el arzobispo de Constantinopla, que explicaba, ustedes ahora en la pizarra ya entenderán enseguida. Ahora, Jesucristo es Dios y hombre, como dice Nicea, pero en dos realidades, que él llama fíceis, dos naturalezas. María Santísima engendró la naturaleza humana de Cristo, no la divina. Por esto, María Santísima es madre de Cristo, pero no madre de Dios, puesto que Dios existía antes de que ella lo engendrara. ¿Vale? Es un intento de explicar el cómo. Esto es firme. Para Nestorio está claro. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero, de forma que en él, las dos naturalezas, lo divino y lo humano, se pueden separar. Y, de hecho, se separaron porque el día de Navidad nació de María lo humano de Cristo, lo divino. No, no, si existía en el Padre antes de todos los siglos. Con lo cual, ¿cómo lo explica Nestorio? Pues dice que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero con separación y distinción de las dos naturalezas. Aquello que hace que un hombre sea hombre está todo en Cristo. Y aquello que hace que Dios sea Dios está todo en Cristo, pero separadamente. De forma que hay que decir unas cosas de Cristo como Dios y otras de Cristo como hombre. Por ejemplo, el nadar, de que acabo de hablar. Cristo nadaba, nadaba de pie, nadaba de pie porque era Dios. Acabo de decir que a lo mejor no era verdad. Cristo resucitaba muertos porque era Dios. Cristo comía porque era hombre. Esto es Nestorio. 431, Éfeso condena esto. No. Cristo es una sola realidad. Una sola persona. Dos naturalezas en una sola persona. Una sola persona. ¿Una sola persona qué significa? Pues que es una sola persona. Una sola realidad personal. Bueno. Y esta realidad personal que define Éfeso, esto es San Cirilo. Ven cómo quiere la unidad San Cirilo. Es todo uno. Cristo es uno. En él, Dios y hombre son una sola persona. Hay unos problemas aquí que son el apolinarismo, pero que no vamos. Ya lo dije el otro día. Bueno, quizá lo digo por si alguno insistiera en esto. Pero cómo puede ser que, como dice Éfeso, lo divino y lo humano en esta realidad que es Cristo sean una sola personalidad. Una sola subsistencia, hipóstasis, se llama. ¿Cómo puede ser? Porque, según el pensamiento humano, dos realidades completas no se pueden juntar en una tercera realidad diferente. Si Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, pues hay un Dios y hay un hombre. Y se terminó. Nestorio. Nestorio. Éfeso dice, no, no, hay una sola realidad. ¿Y cómo puede ser? Parece que aquí hay un poco de apolinarismo. Es decir, Cristo es hombre en cuanto al cuerpo. Pero lo que es el alma humana, el alma que tenemos... Estamos pensando en griego, hoy ya no hablamos así. El alma humana que tenemos nosotros, Cristo no la tiene. En Cristo, lo que en mí es el alma, en Cristo es la divinidad. Es decir, Cristo es un hombre sin alma y el alma de Cristo la pone la divinidad. Esto se llama apolinarismo. Porque apolinar, otro pensador, decía que, claro, como dos realidades completas no se pueden fundir, entonces una de las dos ha de ser incompleta. Y entonces tendríamos que Cristo es hombre, pero sin alma, de forma que cuando entra la divinidad en Cristo, por decirlo así, la divinidad hace de alma. Suele haber cristianos que lo piensan todavía. Cristo es, pues sí, tiene un cuerpo como yo, pero el alma de Cristo es divina, es la divinidad. Los que piensan así son herejes, aunque estén bautizados. Esto es una herejía. Y insisto que hay mucho cristiano que lo piensa. Cristo no tiene alma como nosotros. Cristo tiene en lugar de alma toda la divinidad, todo Dios. Dios hace de alma en Cristo. Si esto es verdad, volvemos a estar en un adopcionismo, en un docetismo. ¿Por qué? Porque si Cristo no tiene alma humana, no es como nosotros. Es un hombre aparente. ¿Qué es un hombre? Cuerpo y alma. Si Cristo no tiene alma, no es hombre. Por definición. A ver. Entonces, es aparentemente. O sea que hay un problema ahora. Si Cristo es una sola realidad, parece que Efesóa entendía que esta realidad es la divinidad que se come lo humano en cuanto al alma. Bueno, esto no se puede decir, como ahora voy a decir en siguiente. No lo digan nunca. Cristo tiene cuerpo y alma como nosotros, creada su alma como nosotros. Creada, no increada. No, 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 increada no. Dios no tiene almas increadas. Las almas se crean en el momento. Vienen al cuerpo creadas expresamente. Santo Tomás decía que el alma humana es la forma sustancial del cuerpo. Y las formas sustanciales son propias. Es decir que, si yo tengo alma, mi alma fue creada especialmente para mí. Y no le va bien a nadie del mundo. La mía. Quizá por pequeñona que es, pero es igual. No le va bien a nadie. Está hecha para mí. Esto tiene mucha importancia esta visión. Insisto que esto es griego y que hoy ya pensamos de otra manera, pero, como estamos en un mundo de dicción griega, lo tenemos que retener así. Dejo el apolinarismo, pero que todos retengan. No digan nunca que Cristo no tiene alma porque son heréticos. Y, además, de ser heréticos es que hunde esta realidad. Estamos en lo mismo. Si Cristo es como yo, como hombre, pero sin alma, no es como yo. Yo soy cuerpo y alma. Luego, Cristo es cuerpo y alma, humanos y creados. Y, a la vez, Dios. Por tanto, cuando Nicea decía que Cristo es verdadero hombre, decía que Cristo es hombre tal como toca. Cuerpo más alma. Cristo es esto. Y no cuerpo solo. Entonces, sería aparente solamente. Bien. Pues, Cristo es hombre verdadero. Cuerpo y alma. Un alma y un cuerpo como los nuestros. Un alma con sus potencias y sus limitaciones. Limitaciones. Todas. También lo dije el otro día. Menos el pecado. Pero con sus limitaciones. Es decir, un alma que entendía, pero cada vez que entendía, aprendía a entender mejor. Fíjate. Un alma que amaba, pero cada vez que amaba, aprendía a amar mejor. El alma de Cristo. Sí, sí. Así como el cuerpo también crecía. Cristo no nació de unos setenta. Nació niño. No. Y crecía el cuerpo. San Lucas lo dice magistralmente. Cosa que no diríamos hoy, si no tuviéramos mucho cuidado. Cristo en Nazaret crecía en edad, en sabiduría y en gracia. Fíjate el alma como crece. Es un hombre como nosotros. Y crece el cuerpo y el alma. Sus potencias, sus cualidades. A fuerza de escribir, aprendió a escribir. No vino escribiendo Cristo. A fuerza de leer, aprendió a leer. A fuerza de orientar sus pensamientos, aprendió a concentrarse. A fuerza de, era Dios que se acostumbraba al hombre. Es de San Ireneo la expresión. Dios que se acostumbra al hombre. Qué bendicho está, ¿verdad? Dios en Cristo es Dios que se acostumbra al hombre. Dios hace en nosotros la experiencia humana que él no tiene. En Cristo, Dios se acostumbra al hombre. Cristo, por tanto, no se puede decir que sean dos realidades incompletas. Muy bien. Éfeso dice, Cristo es uno. Uno. Fíjense, si decimos, hoy el problema de la hipóstasis tiene una versión que les va a doler, si la digo. A verán. Recuerden el Catecismo, Cristo es dos naturalezas y una sola persona. Y esta es divina. ¿Verdad que sí? Cristo es persona divina. Ah, entonces no es persona humana como yo. Ale. Si es una sola persona y divina, no es persona humana. Volvemos a estar ahí. Esto se dice mucho, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. ¿No tiene personalidad humana Cristo? Sí que la tiene. Es persona divina y humana. Ah, pero las personas son completas e independientes. ¿Cómo puede ser persona divina y humana? Esto lo arregló de una forma muy curiosa en la Edad Media cuando hablaba de la de la subsistencia, nada menos. Hipóstasis, dijeron los griegos. Ahora lo voy a explicar con calcedonía. Bueno, si tenemos otro problema, pues Cristo es dos naturalezas, pero no separadas, decía separadas, Nestorio, no separadas, dos naturalezas que coalescunt, se amalgaman en una sola persona, dice Éfeso, y esta es persona divina. O sea que Cristo no es persona humana. Otro punto de pensamiento, hacia calcedonia. Eutiques, que pensaba en Alejandrino, provocó el tema de calcedonia, que es este. Muy bien, Cristo es una sola persona y persona divina, de tal manera que se puede decir que María es madre de esta persona divina que es Cristo y por tanto se le puede llevar madre de Dios. Meterseú, como dice la Santa María, que es de este día, del 29 de junio del 431. El pueblo esperaba a los padres y al salir empezaron a cantar por primera vez en la historia a guía María meterseú, Santa María madre de Dios. Había dicho a Éfeso que María es madre de Dios porque Cristo es una sola persona y esta persona nació de María el día de Navidad y esta persona es divina, por tanto María es madre de Dios. Bien, una vez cerrado lo de Éfeso 431, el pensamiento prosigue. Momento. Cristo es persona divina, o sea que no es persona humana, entonces ya no es como nosotros, yo soy una persona humana y es persona humana Cristo, pero si es persona humana y divina vuelve a estar en dos realidades. Viene Calcedonia, 420 años después, como ven, ya estamos a punto de que lleguen los bárbaros, menos mal que les dejaron tiempo a los griegos, de todas formas los griegos no padecieron a los bárbaros como nosotros. Les dejaron tiempo decir esta verdad. Sí, Cristo es una sola realidad, una sola hipóstasis, pero Coalestid está integrada por dos naturalezas completas. Por tanto, no es que la divinidad completa a la humanidad, la humanidad no tiene alma y la humanidad se la da, la humanidad no tiene persona y la divinidad se la da. No, 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 no. Las dos naturalezas son perfectas. Es verdadero Dios y verdadero hombre, es el tema de Nicea. Otra vez, o sea, pongamos aquí Dios y hombre y estas dos realidades son dos naturalezas completas y entonces como estas dos naturalezas completas, dos, estos son dos, dan una sola persona que es divina o humana. Dejemos la palabra persona, o sea, la mantenemos, pero ahora hay que decir esto, hay que decir dos cosas a la vez. Este es el problema y no se pueden decir, ¿verdad? El problema de la dicción es que es lineal. Todo lo que estoy diciendo esta mañana en Cristo es y está, y está. En nosotros hay que decirlo y se necesita una hora para decirlo y para decirlo mal encima. Ahora, pongámonos delante de la realidad de Cristo. Vamos que Cristo está aquí. Su presencia es totalmente humana, es un hombre tan perfecto como nosotros, ahora verán, es más, hombre total, alma y cuerpo y persona humana y además es Dios perfecto, tiene toda la divinidad. Tan Dios como el Padre, igual que el Padre, igual que el Espíritu, tan hombre como nosotros. Y nos preguntamos, y estas dos realidades, hombre perfecto y Dios perfecto, ¿cómo se pueden juntar en una sola realidad que llamamos personal o subsistente? Dejo los problemas escolásticos y voy a esta verdad. juntemos ahora las dos realidades. Cristo es una sola realidad personal, por decir así, subsistente, constituida de dos personas, por una, de dos naturalezas, por una cosa muy sencilla, toda la vez, porque lo que hace que Cristo sea hombre es hombre verdadero, pero lo que hace que Cristo sea hombre es Dios. Con lo cual estamos definiendo al hombre que somos nosotros. ¿Ves cómo da una sola realidad? No es que Dios cuando llega al hombre le come algo o que el hombre cuando llega a Dios le come algo. Es que Dios es aquello que hace que el hombre sea hombre. Si lo que hace que este hombre sea hombre estuviera dentro de sí, esto no sería posible juntarlo en una hipóstasis. Pero como lo que hace que el hombre, que soy yo, presciéndanme de Cristo ahora, el hombre, el hombre en general, lo que hace que el hombre sea hombre es su capacidad de divinidad. De otra forma, cuando el hombre llega a su meta no llega a una meta de hombre sino a Dios. Cuando el hombre de verdad es hombre no es hombre sino infinito, es Dios. Entonces, cuando, si lo que hace que el hombre sea hombre es Dios, entonces está claro que el hombre no puede ser hombre sin Dios y que cuando Dios adviene al hombre no estropea nada del hombre sino que lo lleva a su última meta. Y por esto son dos naturalezas pero como como son una sola realidad porque las dos se necesitan y ahora explico lo que se necesitan. Dios es dádiva, ¿ven? Dios se da. Por esto Dios que es uno es trino, es tres personas. Es decir, Dios necesita darse, Dios es amor y el amor se da. Dios es esta dimensión, ¿verdad? Y el hombre es hambre de eternidad. Esto es así, ¿ves? Entonces, Dios aquí es completo y se abre y el hombre que quiere ser completo se abre. Dios se abre hacia el hombre y el hombre se abre hacia Dios que es infinito. es aquí está el hombre. Es una tensión y una cuerda, un elástico, una tendencia tirante que el hombre cuanto más camina a ser hombre más se acerca a Dios. De otra forma, lo que hace que el hombre sea hombre es Dios que le adviene o que le crece por dentro. Luego, Dios al hacerse hombre, esto está muy mal dicho pero se entiende, entiéndame bien, Dios al hacerse hombre en Cristo acaba de ser Dios porque Dios quiere amar y será y acaba de darse en Cristo y el hombre que es Cristo acaba de ser hombre en Dios porque el hombre es apertura hacia lo divino. El hombre es así, este es el hombre, es apertura hacia el infinito. Esta es la dimensión del hombre, no esta, esta. Pero solamente cuando el hombre logra su dimensión infinita que es Dios es hombre de verdad. Por eso un hombre al cual le quitas a Dios le quitas al hombre. Es lo que hemos dicho en afirmar a Dios en menos cabo de ahora se ve si tú metes mano dentro de mí y me coges el cogollo donde yo soy yo y lo sacas y lo miras este es Dios. Aquello que hace que yo sea yo es infinito. Así somos de pequeños queridos amigos. Aquello que hace que tú seas tú es infinito es Dios. Aquello que hace que Cristo hombre verdadero sea hombre verdadero es Dios. Es la única realidad hipostática. Por tanto, Calcedonia, fíjense, también hace mil seiscientos años que se dijo esto. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora saco las consecuencias y luego las...